Konnichiwa shouwa kanbarao hoy vamos a ver la seña de arigatou arigatou significa gracias ponemos primero esta mano así con el puño y después la otra mano hacen como si fuera a cortar arigatou y como hacemos para que sea arigatou daimas muchas gracias o un gracias con más cordialidad hacemos la misma seña pero más lento arigatou gozaimasu el siguiente saludo que vamos a hacer es el de gomen nasai que es perdón gomen nasai hacemos con los dedos una pinza y después bajamos con la mano con la palma abierta gomen nasai siempre con la cara como de arrepentimiento gomen nasai arigatou gozaimasu matane